En el capítulo anterior, Mamá Detective encontró el sobre con la misión a realizar. ¡Qué bien! ¡Tevegana Mamá! Vuelve TV-Gana Mamá, regalando lavadoras, televisores, hornos, planchas y mucho más. Para participar, llena el cupón que encontrarás en la guía de X. Debo encontrar las frases. Mamá Detective se dirige a depositar el cupón pensando en todos los premios que puede ganar. ¡Por fin llegué! Deposita tu cupón en los buzones ubicados con los patrocinadores o en cable de X y espera el sorteo. 30 de mayo, 19 horas por TV-X. TV-Gana llega gracias al patrocinio de Banco Agro Mercantil, Residenciales Vista Hermosa, Tarjeta Banco 1 Cable de X, Supermercado del Cuelnuevo, Acceso de Todo para Celulares y Cable de X.